Hoy vengo a suplicarte mi amor Una oportunidad, hoy vengo a decirte porque sé que aún me amas Tu perfume aquí se quedó, grabado hoy en mi corazón Y el sabor de tus labios que extraño cada mañana Dos besos, el calor de tu cuerpo me hace falta Tu aliento te olvida mi corazón que todavía te extraña Eres uno así de amor, mi corazón le hace falta Sé que pronto estarás unida junto a mí porque sé que aún me amas Hoy vengo a suplicarte mi amor Una oportunidad, hoy vengo a decirte porque sé que aún me amas Tu perfume aquí se quedó, grabado hoy en mi corazón Y el sabor de tus labios que extraño cada mañana Tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta Tu aliento te olvida mi corazón que todavía te extraña Eres uno así de amor, mi corazón le hace falta Sé que pronto estarás junto a mí, mi vida porque sé Que aún me amas Que aún me amas El sabor de tus labios que extraño cada mañana